Acércate mujer Junto a mí Te voy a enseñar Lo que es amar Profundo y tan ansioso Es el calor Que va llenando Aquí mi interior Mi boca va Enredándose en tu piel Mis manos Tocando todo tu ser Entrando así No puedo separarme De ti Unidos hasta el amanecer Cedados por la furia Del placer Te veo reír Despierto amor Junto a ti Junto a ti Quiero estar Que a tu lado Poder despertar Un minuto Dejar de pensar Si a mi lado Tú te quedarás Junto a ti Quiero estar Son cosas Que nunca olvidarás Que en tu cuerpo Que en tu cuerpo He sembrado el amor No te vayas De mi por favor Unidos hasta el amanecer Unidos hasta el amanecer Junto a ti Junto a ti Junto a ti Quiero estar No te vayas No te vayas De mi por favor Junto a ti Quiero estar Un minuto Y a tu lado Y a tu lado Poder despertar Un minuto Dejar de pensar Si a mi lado Tú te quedarás Junto a ti Quiero estar Junto a ti Son cosas Que nunca Olvidarás En tu cuerpo Después He sembrado el amor No te vayas De mi por favor Junto a ti Junto a ti